El Espíritu Santo 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 ¡Soy la criatura muy buena y mejor! ¡Soy la criatura muy buena! ¡Soy la criatura muy buena! ¡Soy la criatura muy buena! ¡Con cara de la sol! ¡Sus cancioneros y sus mamas ¡Sus milómetros! ¿Cómo se llaman los amarillitos? ¡Sus cancioneros! ¡Sus cancioneros y sus mamas! ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¿Qué pasó con los tigres? ¡Muida, mica, muida! ¡Sus cancioneros y sus mamas! ¡Los brazos son los bajos que suenen! ¡Los brazos son los bajos que suenen! ¡Los brazos son los bajos que suenen! ¡Sus! 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 ¡Un, dos! ¡Cuidado! ¡Un, dos! ¡Cuidado! ¡Un, dos! ¡Sus! 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 ¡ UH! ¡ provincia! ¡Nos bugs son los bajos que suenen! ¡La libertad! ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡V ada位! Si no deseas que mi amor te crees en tu vida No hay que vivir en tu vida Amor, amor, amor Me puedes cantar Adiós, amor, amor Amor, amor, amor Me puedes cantar Adiós, amor, amor Amor, amor La familia come Como está la familia come Ahí está, maravilla Bejota, Bejota, sonido y luz de Bejota Cómo se ve Bejota, Bejota, cona Luis Alberto come ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Por dónde está la familia más alegre? Por favor, que levanten las manitas arriba. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia más alegre? 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 y 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